Yo no sé por qué nos cuesta tanto hacer oración y nos complicamos la vida buscando métodos y vamos a la capilla y decimos que no sentimos nada y vamos al sagrario y pretendemos experimentar muchas cosas. Siento que la oración es tan simple como ese hombre que nos dice el cura de Ars que iba frente al Santísimo y decía yo lo miro y él me mira. O como el Evangelio de hoy cuando los discípulos le dicen a Jesús, Jesús enséñame a orar porque la oración no nace de nuestro esfuerzo sino que es un regalo que le pedimos a Jesús, que le pedimos al Espíritu Santo. Digámosle hoy día al Señor, Señor enséñanos a orar porque la oración hace bien, la oración despierta mis sentidos, la oración me hace feliz, la oración me hace estar conectado con Dios y estar más en mí.